Así es que don Carlos Callejas queda debidamente acreditado como nuestro candidato. De esta manera fue ratificado Carlos Callejas como candidato a la presidencia por el partido Arena para 2019. La credencial fue entregada por la Comisión Electoral ante las autoridades del COENA. Más de 500 asambleístas, entre alcaldes y diputados. Vamos a ganar la presidencia en el 2019 en primera vuelta. Y lo vamos a ganar con hechos más que palabras. En la asamblea también se autorizó al partido para buscar las alianzas pertinentes con otros institutos políticos. Acercamientos de donde podría salir el candidato a la vicepresidencia de la república. Proceso que debe estar culminado en los primeros días de agosto, tal como lo establece la ley de partidos políticos. Ya hay pláticas con el PCN, partido que tradicionalmente se une a Arena. Será parte de las negociaciones que hagamos de coaliciones, por eso tuvimos esta asamblea, para que nos autorizara precisamente proceder a hacer negociaciones de coaliciones. Y en cuanto a las coaliciones, en cuanto a las alianzas, el partido tiene que mostrar apertura y sumar. Hoy más que nunca se trata de sumar. La dirección de Arena también reaccionó a la solicitud de Calleja de realizar cambios internos para lograr la aprobación de la población, además de la renovación del partido político. El hecho, el triunfo que tuvimos el 4 de marzo, tan real es que todavía hay cientos de miles de salvadoreños que no se sienten representados por nuestro partido. Hay cientos de miles de salvadoreños que esperan más de Arena. Por eso, Carlos, yo te tomo la palabra. Yo te tomo el guante. Y asumo el compromiso de liderar un campo. El Tribunal Supremo Electoral hará la convocatoria a elecciones presidenciales el próximo 3 de octubre. Estas se realizarán el 3 de febrero de 2019. Con imágenes de Ricardo Tobar, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.